Capotillo digital, escudriñando y narrando la historia. Masacre en el Liceo Juan Pablo Duarte. En el tercer aniversario del asesinato de Sagrario Díaz. El viernes 4 de abril del 1975, una escuela, el Liceo Juan Pablo Duarte, quedó destrozada en la capital, con el mobiliario destruido, el laboratorio patas arriba, puertas y ventanas dañadas. ¿Autores del desmán? Los agentes de una institución que tiene su cargo al mantenimiento del orden. Pero eso no fue lo peor, sino esto, la policía también atacó brutalmente a los estudiantes, incluidas muchas muchachas que van allí a recibir clases. Y el saldo es sobrecogedor. Un estudiante, Miguel Araujo Miranda, de 15 años, muerto, alrededor de 50 heridos o lesionados por balas, bombas lacrimógenas, culatazos o patadas, y 139 detenidos. Y todo esto, ¿por qué? Por nada. Lo ha dicho el director del Liceo Juan Pablo Duarte, licenciado Paulino Pérez Montás. Los estudiantes esta vez no cometieron ninguna alteración al orden público ni al privado. Ese director de escuela estaba allí cuando estallaron los trágicos incidentes, y habla como testigo presencial. Y lo que salía de su boca era con insistencia desesperada, ese. No hubo alteración del orden, que repetía sin cesar y de diversas formas. En honor a la verdad puedo decir. Remachó. Y en eso están de acuerdo todos los profesores, que esta vez no hubo un motivo real para que la policía actuara de esa manera. No hubo motivos para que la policía penetrara al local y con saña procediera a golpear a todos los estudiantes y destruir el mobiliario del plantel. Toda la declaración del director Pérez Mercedes, que hemos citado en parte, tiene este sentido, la policía provocó a los estudiantes. Y eso mismo, que se desprende también de las informaciones de prensa sobre los sucesos, no había sido negado por nadie hasta el momento de escribir estas líneas. Repasemos brevemente los hechos. Era el 4 de abril, aniversario de la muerte de la estudiante universitaria, Sagrario Arcira Díaz Santiago, y en el Liceo Juan Pablo Duarte los estudiantes se disponían a celebrar un acto de recordación con ese motivo. Acto bajo techo, pacífico, en el que inclusive actuaría un conjunto folclórico juvenil. Hora fijada para el acto, 8 de la mañana. Era, además sin movilizaciones estudiantiles, ni fuera ni dentro de la escuela. Todo en el salón de actos. Desde las 7 de la mañana ya se encontraban apostados en las esquinas adyacentes al liceo los efectivos policiales. Una hora después, mientras los estudiantes se encontraban en el salón de actos, se escuchó el estruendo de varias bombas, lo que llevó el pánico a los estudiantes, que han enfrentado a salir en el tropel del local. Declaró el director Pérez Mercedes. Si lo que la policía pretendía era que el acto no se llevara a cabo, aunque sin derecho, puesto que se trataba de conmemoración bajo techo y ordenada, ya había conseguido lo que buscaba. Pero obsérvese lo que sigue en las declaraciones del director de la escuela. Ya en la puerta principal, hacia la cual corrieron los estudiantes para salir de la escuela bombardeada, tuvieron todos que retornar al local, debido, a que los efectivos policiales les lanzaron más bombas lacrimógenas. De parte de los estudiantes, no hubo rotura de vidrieras, carros destruidos y tampoco quemaron gomas. Todo pasó sorpresivamente para los estudiantes del liceo Juan Pablo Duarte. ¿Y eso qué pasó sorpresivamente? Ya todo el mundo lo sabe. Los agentes policiales que estaban allí, comandados por el coronel Payano Rojas, dispararon sus armas, tanto las que arrojan bombas lacrimógenas como las que arrojan balas, dieron culatazos y macanazos a los estudiantes, que salían de la escuela para ponerse a salvo, y, además de eso, entraron al liceo, violentamente para castigar brutalmente a los que trataron de quedarse allí refugiados sin atreverse a salir. Las escenas, documentadas gráficamente por la prensa diaria, paraban los pelos de punta y la indignación. Muchachos y muchachas que eran sacados de la escuela, heridos, algunos de gravedad, en ambulancias hacia los hospitales, cabezas rotas y sangrantes, camisas ensangrentadas, y sangre de estudiantes en el piso, y todo revuelto, por la violencia inexplicablemente llevada al interior de un centro de enseñanza. La irrupción al plantel, de la uniformada, fue violenta y brutal. Nunca en mi vida había visto una actuación tan drástica. Expresó el director Pérez Mercedes. Un grupo de 30 estudiantes heridos que habían sido apresados, fueron llevados desde la cárcel preventiva del Ensanche La Fe, al hospital Dr. Salvador B. Gautier para ser curados, y los doctores de servicio comentaron que desde hacía mucho tiempo ese centro médico no había atendido a tantos heridos en una sola tarde. Bernardo Amador, uno de los estudiantes del liceo, contó que la policía constituyó en el patio de la escuela un paredón para fusilar a más de 30 jóvenes. Dijo que los agentes los obligaron a hincarse de rodillas, y a rezar para fusilarlos. El estudiante Narrope y un sargento les dijo, Rezen mucho a Dios y a sus madres, para que se vayan arrepentidos de este mundo, porque ahora mismo los vamos a matar. Y que al escuchar la sentencia los estudiantes se lanzaron a pelear contra los policías para escapar, en lo que resultaron no pocos de ellos con el rostro y algunas costillas rotas. Todos caímos vencidos por la brutal golpisa que nos dieron. Relató. Pero por lo menos logramos impedir que nos mataran. Todos los sectores nacionales han condenado con energía el brutal atropello, comenzando por los directores y maestros de 10 liceos secundarios de la capital, que acordaron suspender la docencia durante una semana en protesta por los sucesos del liceo Juan Pablo Duarte. Ellos firmaron un documento en el que califican de inhumana la actuación policial. Pero no solo ellos, desde luego. La voz de la protesta nacional ha resonado en los editoriales de la prensa escrita y radio difundida, en declaraciones de partidos políticos, de asociaciones sindicales, profesionales, culturales, y se ha sumado a ella la jerarquía de la Iglesia Católica, esta vez por guía del arzobispo coadjutor, Monseñor Hugo Polanco Brito. El prelado católico dijo que no se puede tratar a muchachos, que tienen una piedra en la mano, con un fusil, o con tantas bombas lacrimógenas que impiden la respiración. Señaló que la policía debe recurrir a otros medios de actuación, y que esa institución debe respetar su función de guardiana del orden público evitando que sus miembros cometan excesos contra la ciudadanía. Yo reclamo de la Policía Nacional. Dijo Monseñor Polanco al ser entrevistado en el programa radial, Realidades Dominicanas. Respeto para los ciudadanos, pues su misión es garantizar el orden público y no atropellar. Tiene explicación todo esto. Parece difícil encontrar alguna que por lo menos, lo justifique. Pero en los corrillos políticos capitaleños han circulado varias versiones de interpretación, que aquí nos limitamos a recoger, una primera indica que se trata de nueva expresión del carácter represivo del doctor Balaguer, que aunque a veces deja hablar, carga la mano dura sobre el ejercicio del derecho de protesta pública y masiva contra su gobierno. La segunda habla de que quizá, se trató con ello de crear un nuevo foco de atención, que permitiera desviar el interés público, muy concentrado en el caso del asesinato de nuestro director ejecutivo, Orlando Martínez, caso que parece tener en aprietos a la policía, en las indagaciones que lleva a cabo con escaso resultado hasta el momento. Y la tercera pone el acento en las pugnas entre grupos militares. Uno de tales grupos, se señala, consideraría que le falta control completo en la Policía Nacional, para redondear el que, según dicha versión, ejercen otros dominios. Guzmán Acosta sería el obstáculo para ello, no tanto por considerársele rebelde frente a ellos, sino por tenerlo como no plenamente adicto a ese sector. En igual predicamento se tendría el subjefe de la institución, Robinson Breagaro. Y por todo ello, concluye esta interpretación final, se habría tratado de aprovechar que Guzmán Acosta se hallaba fuera de la capital, en los ajetreos de combatir uno de los incendios forestales de la cordillera central, para desatar una acción represiva como esta que lo desacreditara y forzara su destitución. Así andaba la cosa por los corrillos esta semana. Mientras tanto, Guzmán Acosta había nombrado una comisión policial, integrada por los coroneles Soto Echavarría, Erasme Díaz y López Peña, para investigar los hechos y castigar a los responsables. Al mismo tiempo, la policía puso en libertad, cuando regresó Guzmán Acosta, a los estudiantes que habían sido apresados, y se los entregó una comisión del Ministerio de Educación, que efectuó gestiones en ese sentido. Música Gracias por ver el video.